En las últimas horas han incrementado las compras de pánico en el país. Supermercados lucen repletos de clientes. Y es que con el anuncio de la alerta naranja para prevenir el coronavirus, muchos salvadoreños han decidido tomar sus precauciones. Buscan insumos como alcohol gel, mascarillas, papel higiénico, entre otros. Pero al parecer en Internet las reglas son otras. Algunos productos higiénicos ya se comercializan a precios por sobre lo normal. El presidente de la República ordenó que la Defensoría del Consumidor esté pendiente de los precios de estos productos y evitar que algunos comerciantes se aprovechen de la cuarentena. No se puede subir precios aprovechándose de la declaratoria de emergencia, aprovechándose de la cuarentena o aprovechándose de la pandemia. Si alguien importó mascarillas a un dólar y las vendía a 1.50, las tiene que vender a 1.50, no puede subirlas a 10 dólares aprovechándose de la escasez. La Defensoría del Consumidor ya está alertada para hacer inspecciones de los precios de alimentos, medicamentos y suministros. Además, hace un llamado para evitar acaparamiento, en especial de productos de higiene. Y vamos a estar atentos para evitar el acaparamiento de productos, lo cual constituye un delito. Nadie va a sacar provecho económico de esta pandemia. El temor de muchos es no estar preparado ante posibles contagios. Sin embargo, en el país aún no existen casos sospechosos ni confirmados de la enfermedad. Las medidas de prevención son importantes, pero autoridades hacen un llamado a mantener la calma. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.